Inmediatamente se debería liberar a los presos políticos, puesto que ha quedado ya en total evidencia de que esto es un montaje político, es un relato político, es una farsa, es una mentira y es un absurdo. El Colegio de Abogados inclusive presentó en 2019 las evidencias, las pruebas de los fraudes que se recaudaron aquí en Santa Cruz. Esta situación originó que la Organización de Estados Americanos, con sus veedores, digan que sí hubo un fraude. Entonces es plenamente reconocido y ahora lo reconocen también los diputados que estuvieron ahí, porque fue Evo Morales quien dijo que deberían anularse las elecciones, además él las anuló, él los votó a los del órgano electoral y quería hacer otras elecciones. Lo que el pueblo no permitió, no permitimos creo que todos los ciudadanos. Y ahora tenemos autoridades detenidas, presas, bajo un régimen de tortura, un régimen de tortura blanda que se llama tortura blanca en cortes internacionales. Esta situación no la podemos tolerar y no la podemos permitir. Y a raíz de la pelea de que tiene Arce con Evo Morales, el uno le está diciendo que su gobierno es un gobierno narcotraficante, un gobierno de delincuentes que dejó pasar 17 toneladas. Entonces Arce le responde de esta manera, diciéndoles con sus allegados, de que no fue un golpe, sino al contrario, que fue Evo Morales quien pidió la renuncia de todos. Entonces esa situación ha develado, esa pelea está develando la verdad. En el Colegio de Abogados nuestra posición es que ya la justicia deje de ser servil al poder político de turno. Tienen que portarse a la altura para que dejen libre a las personas. No pueden seguir siendo ellos instrumentos del mal. No pueden ser instrumentos de la política y de las visiones particularísimas de un grupo de personas. Como Colegio de Abogados estamos apoyando a la defensa porque la defensa tiene que ser activa. Creo que ya van a presentar los memoriales respectivos para que se pueda liberar a los presos políticos, en este caso al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Lo que le pedimos es que tiene que liberar la justicia y ya anular este proceso por las últimas declaraciones vertidas por los diputados.